JARABE DE PALO El vocalista Pau Dones indicó que este año van a parar pues ha llegado el momento de hacer otras cositas. Puedes leer, Angélica Rivera se. Muda a casa de 63 millones de pesos en Los Ángeles, este año vamos a parar, han sido 20 años conectados con la música y ha llegado el momento de hacer otras cositas. Agradeció a sus fans por haber estado siempre ahí, e indicó que no es un adiós sino un hasta pronto, me viene a la cabeza un montón de pensamientos. La cantidad de cosas buenas que nos ha dado la música, la cantidad de momentos irrepetibles e increíbles que hemos vivido, y bueno haber tenido la oportunidad de vivir de lo que nos gusta, entérate, video, épica batalla campal entre familias. En Veracruz desata guerra de memes Dones explicó que van a echar de menos estar en los escenarios y convivir con la vibra de sus fans, sin embargo indicó que volverán, no sabe cómo ni cuándo pero retomarán el contacto. Volveremos. Esto es una paradita, no es un adiós, sino un hasta luego, no sé cuándo y ni cómo pero... Volveremos. Esperamos volver a retomar el contacto, esperamos que estén ahí cuando volvamos.